Contra la brevedad, Luis Landero. Contra la brevedad convendría recordar que, en una guerra, un soldado encontró en la mochila de un cadáver dos libros, a saber, el viaje al centro de la faula, de Augusto Monterroso, y el conde de Montecristo. Como llevarse los dos le pareció ya rapiña, y por no agravar la soledad del muerto, decidió apoderarse solo de uno. Tras muchas dudas, y por ir más ligero de equipaje, eligió el de Monterroso. Lo acomodó bajo la guerrera, y andando que te andarás, continuó su camino. Y es aquí, que, más allá, siente un golpe en el pecho, da un traspiés, suspira, se desploma. Una bala perdida lo ha acertado de lleno. En el último instante, saca el libro y observa que la bala lo ha atravesado limpiamente desde el copyright hasta el código de barras, y que además le ha llegado hasta el centro mismo del corazón. Viaje al centro del corazón es el sarcasmo que se le ocurre antes de morir, y aún alcaza a pensar que si hubiera elegido el de Dumas, a estas horas estaría vivo, y que su mala suerte se debe exclusivamente a la excesiva concisión del autor. He aquí uno de los peligros de la brevedad. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué aportes hacen los cuentos a la comprensión que tenemos sobre el mundo? ¿Qué importancia tienen los micro relatos en la construcción de cultura y en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje? ¡Gracias! 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 Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a los relatos breves, esas historias que describen nuestros temores, dudas, sueños y alegrías en muy pocas palabras. Les estaremos hablando del trabajo investigativo del grupo I-Mini de la Universidad Pedagógica Nacional en torno a esta temática. Todo esto en el marco del primer encuentro nacional de minificción Luis Vidales. Bienvenidos. La minificción, conocida también como micro relato, es una creación literaria que se caracteriza por la brevedad de su contenido. Las narraciones de corta extensión han sido comunes a lo largo de toda la historia humana. Fábulas, adivinanzas, parábolas, epitafios o grafitis han permitido expresar ideas y sentimientos con la fuerza característica que tiene la brevedad. Como recurso narrativo, la minificción termina de sentar sus bases en la Edad Media con los llamados bestiarios, volúmenes ilustrados en los que se describían animales, plantas e incluso rocas, en textos breves que se acompañaban de lecciones moralizantes, reflejando la creencia de que el mundo era literalmente una creación de Dios y que cada ser vivo tenía una función otorgada por él. Bueno, la minificción es una categoría de la crítica literaria que tiende a ubicar un tipo de texto que no está muy en relación con el minicuento. Podríamos decir que el minicuento es una categoría que recoge las características del cuento clásico y podríamos pensar que es un cuento pequeño, mientras que la minificción es una categoría más amplia dentro de la cual podría caber el minicuento. El minicuento, como género literario latinoamericano, nace formalmente en la década de 1950, cuando Jorge Luis Borges y Bioy Cázares realizan la antología Narraciones Breves y Extraordinarias, donde aparecen relatos que van desde dos líneas hasta dos páginas. En la década de 1960, Julio Cortázar termina de masificar el género con sus famosas historias de cronopios y de famas. En el resto de América Latina se empieza a explorar este género con fuerza, a partir de la década de 1980, con escritores tan destacados como Gabriel García Márquez, Juan José Arreola y Augusto Monterroso. Bueno, el asunto de cuándo se origina el minicuento en Colombia es muy difícil. Digamos, el género es un género que podemos ubicar, si no tenemos un criterio muy preciso, lo podemos ubicar desde la antigüedad. Las fábulas, por ejemplo, en la antigua Grecia, ya tienen el formato del minicuento, de la minificción. Lo que pasa es que la tematización del género como tal, sí se origina en Luis Vidales, en los años 20 en Colombia, con el texto Suenan Timbres. El minicuento se caracteriza por su brevedad. Uno de los casos más notables sobre este aspecto es la famosa narración de Augusto Monterroso de solo siete palabras titulada El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. La otra gran característica es el constante cruce de temáticas y géneros. Debido a su gran economía de palabras, los autores mezclan poesía con ficción y proverbios con epístolas, lo que hace imposible clasificarlo de una sola forma. La minificción, por sus características particulares, no es un género comercial, no tiene quizás el tipo de difusión que tienen las novelas, pero en cambio es un género que, por la red de relaciones interculturales que establece, y por qué es literatura que constantemente hace referencia de alguna manera a otra literatura, es un género del que disfrutan muy particularmente los buenos lectores. Por algo se dice que la minificción es un género desgenerado, porque puede abarcar todos los géneros al mismo tiempo. Pero siempre tiene que haber un cierto subtexto para que la minificción pertenezca enteramente al reino de la literatura y no se quede simplemente en una anécdota o en un juego de ingenio. Tarzán. Avanzando en oleadas malignas, las hormigas carnívoras no han dejado más que esqueletos blanqueados a su paso. Horrorizado, Tarzán sostiene en su mano temblorosa la calavera pelada de un primate. ¿Se trata de su amada Mona Chita? Condenado al infinitivo, el rey de la selva se pregunta ¿Ser tú, Chita, mi buena amiga Mona? ¿La compañera que alegrar mis largos días en esta selva con tu más? ¿Ser o no ser? El minicuento en Colombia tiene una gran trascendencia, tiene una gran posibilidad, tiene grandes posibilidades. Uno va a librerías y encuentra libros de autores individuales. Es un aspecto que antes no ocurría. Encuentra muchas antologías, encuentra la multiplicidad de concursos. Hay investigaciones en relación con el minicuento. Es decir, se está explorando los aspectos pedagógicos del minicuento. Ha crecido el número de minicuentistas. De hecho, el concurso nacional de minicuentos de mi Alberto Vélez registra más de 210 minicuentistas de gran calidad. El jurado manifestó la gran calidad de los participantes. De tal manera que el minicuento tiene grandes posibilidades y me parece que se ubica con una importante trayectoria en la literatura colombiana. De hecho, antes de la universidad, John tenía como el conocimiento de que existía el género de la minificción. Uno leía cuentos, leía novelas, leía poesía y como hasta ahí. Y en este semestre, el espacio académico de literatura hispanoamericana con el profesor Henry, fue con el que tuve realmente ese acercamiento. Yo antes pues no conocía. Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, el tema de la minificción ha despertado mucho interés entre docentes y estudiantes. Como producto de los esfuerzos que hace la institución por profundizar sobre este tema, surgió el grupo de investigación I-Mini, que se ha dedicado a estudiar la historia de la minificción en Colombia. El grupo ha integrado más miembros y en la actualidad tiene 10 profesores, 3 auxiliares de investigación y está reconocido por Colciencias en categoría A. El grupo coordina la serie La Avellana, que es una serie que produce antologías de minificción hispanoamericana. En este momento llevamos 7 textos producidos. La minificción en Colombia, la minificción en México, la minificción en Panamá, la minificción en Venezuela. Dos textos teóricos, uno que se titula El microrelato hispanoamericano y otro, la minificción bajo el microscopio. Y hemos hecho una reedición de la antología del cuento corto colombiano. Esa es la serie La Avellana, que también empezó en el 2002 y que ha avanzado en la producción de diferentes textos. Como parte de su labor de investigación, el grupo I-Mini diseñó un proyecto de investigación enfocado a estudiar la historia del minicuento en Colombia. El primer volumen de este trabajo de investigación ya está listo y se espera publicar próximamente. En este se hace un recuento de la historia del minicuento entre los siglos XVI y XIX. Las universidades, los estudiosos han hecho un esfuerzo por hacer publicaciones que ayudan a difundir. De hecho, la Universidad Pedagógica Nacional ha hecho un esfuerzo en el apoyo y difusión de la publicación de la serie La Avellana, que resume buena parte del trabajo de minificción llevado a cabo por el grupo I-Mini de La Pedagógica. El segundo volumen se encuentra en proceso de construcción. En este se pretende profundizar sobre el desarrollo y expansión del minicuento en las regiones del país en el siglo XX y lo que va corrido del XXI. En el marco de este trabajo se han hecho visitas al Valle del Cauca, Tolima, la Costa Caribe, Pasto y Boyaca. Biografía de una rana. Decidida a encontrar el amor, una rana abandonó la inmóvil hoja de loto donde vivía para buscar sin descanso a su pareja por ríos y manantiales, por lagos y estanques, por acequias y arroyuelos, por remolinos y remansos. Tiempo después, desengañada ya de su pareja, la rana se perdería sin descanso por remansos y remolinos, por arroyuelos y acequias, por estanques y lagos, por manantiales y ríos, en busca del anhelado olvido que obtendría al fin viviendo sobre una inmóvil hoja de loto. Tanto la Universidad Pedagógica Nacional como la Universidad Nacional de Colombia, en una alianza estratégica, decidieron organizar el primer encuentro nacional de minificción Luis Vidales, que tuvo lugar en el edificio de posgrados de la Universidad Nacional los días 30 y 31 de octubre. Desde el año 2007 hemos venido adelantando reuniones con profesores de la Universidad Pedagógica Nacional que han venido promoviendo, impulsando el género de la minificción desde hace ya varios años, como son los profesores Henry González y Guillermo Bustamante. Y estas reuniones las hemos adelantado en la perspectiva de realizar el primer encuentro nacional de minificción. Es el encuentro que nos ha convocado en el edificio de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. En esa perspectiva de sostener un proyecto que en Colombia lleva ya varios años, yo creo que no hay otro país como Colombia en América Latina, que desde finales de la década de 1970 a través de la revista Ecuóreo, fundada por los escritores Harold Kremer y Guillermo Bustamante, haya logrado influir tanto en la producción escrita, literaria, y haya formado tantos lectores desde allí. ¿Qué ha hecho que pensemos en este evento y que tratemos de continuarlo de aquí en adelante cada año? El encuentro contó con la participación de dos destacados invitados internacionales, Ignacio Fernández de España, quien habló de la relación del minicuento y la internet, y Ana María Schua, de Argentina, autora de textos de minificción, y quien quiso compartir su experiencia en la creación de minicuentos, ofreciendo su punto de vista sobre los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de la construcción de este tipo de historias. El término hiperbreve lo acuñamos nosotros en España, es uno de los términos que hay dentro de la minificción, y en este momento de este año cumplimos 16 años haciendo un premio de relato hiperbreve, que son narraciones de menos de 15 líneas. Lo que nos hemos encontrado durante este periodo de tiempo son muchos cuentos y muchos amigos, básicamente. Tuvimos la suerte que durante los cuatro primeros años tuvimos una cosecha excelente, porque sí que había sido una novedad en España hace 16 años este término y este concepto de hiperbreve, y sacamos dos libros con la editorial Tusquet, uno que se llamó Quince Líneas y otro Galería de Hiperbreves, donde recopilamos los cuentos que más nos habían gustado de estas convocatorias que hacíamos. Una minificción hay que encontrarla como una piedrecita, hay que ser un buen explorador minero. La piedrecita parece ya así, entera, pero no es más que una piedra, y uno tiene que saber si esa piedra, si esa idea va a servir o no va a servir para convertirla en un diamante. Y una vez que uno tiene la piedra en sus manos, bueno, pues empezar a pulirla, si se rompe tirarla, si se le encuentra una falla tirarla. La minificción no resiste la más pequeña imperfección, porque como precisamente es tan pequeñita, cada uno de sus elementos se magnifica en la lectura, entonces la más pequeña imperfección la destruye. La minificción ha sido un género que ha tenido gran desarrollo en América Latina, donde los cuentos y los relatos cortos hacen parte fundamental de la idiosincrasia y la cultura de todos los países de la región. Miércoles en la noche, el encuentro era un clásico que ya nada definía, pues los dos equipos estaban eliminados. Sin embargo, la hinchada fiel se puso la camiseta y dio rienda suelta a la euforia. Cánticos, pitazos, tiros libres, atajadas, faltas, amarillas, goles anulados, iras, insultos, adrenalina. Al final, el partido quedó empatado a tres muertos. Este nuevo género lo que le da alas es internet. Talócalvino en sus propuestas para el nuevo milenio hablaba de esto, la inmediatez. Y la inmediatez la conseguimos con la herramienta que es el soporte internet. Muchos de estos cuentos han sido traducidos y muchos han sido utilizados en colegios, en clases. Hay lecturas, es decir, es una iniciación para los alumnos muy buena para hacerles leer y entrar en el concepto de esta literatura más light, si queremos llamarla de alguna manera, pero que tiene un referente ya canónico, que tiene un referente académico, que tiene estudiosos y que le da la máxima visibilidad, otras de las propuestas de Talócalvino, en la red. Podemos visitar páginas muy interesantes, revistas que hacen monográficos sobre ello y, sobre todo, gente que se atreve a escribir. Yo creo que esto es lo que sí que rompe la barrera entre los escritores consagrados o editados y los que no lo son. Hay gente que escribe sus cuentos, que los manda a las revistas, a las publicaciones, a los concursos y la masificación, la visibilidad que se produce cuando los medios de comunicación de masas entran y cogen el fenómeno como un argumento justificativo de que se puede hacer literatura muy buena, que se puede narrar muy bien con historias de 15 líneas o de 25. De hecho, el usar una herramienta como Internet es, pues, también es muy acertado porque nos da como otra perspectiva de los usos del Internet. De pronto, como la juventud en los colegios, no sé, incluso nosotros muchas veces lo utilizamos, hacemos uso del Internet como una herramienta, pero de distracción. Yo creo que el enlace que hace él con la narrativa, con la minificción, con los diálogos, con los cuentos cortos, son como estrategias para lograr esa motivación de la que yo hablaba también al momento de transmitir la pasión y suscitar como un interés a leer y a establecer las relaciones que se establecen en la narrativa, en la que él usa el Internet, además de suscitar también el querer escribir. Que es algo que tampoco estamos haciendo. Hacer que las clases de literatura sean una ponzoña desde la minificción e ir en travesía y no de manera directa a las obras del canon, a las que se puede llegar ya de manera más independiente cuando estos jóvenes formados desde la educación formal ya están picados por la literatura y eso no lo detiene nadie. El primer Encuentro Nacional de Minificción, Luis Vidales, sirvió como escenario para la realización del concurso de minicuento Jaime Alberto Vélez, bautizado así en honor a uno de los grandes exponentes de este género en nuestro país. Los invitados internacionales sirvieron como jueces de este evento, con el cual se busca promover el desarrollo de este género en Colombia y abrir espacios de divulgación para escritores independientes interesados en darse a conocer. ¿Por qué un Encuentro Nacional de Minificción Luis Vidales? Porque de acuerdo con las investigaciones que hemos hecho podemos apreciar que el precursor del minicuento en Colombia es el escritor Luis Vidales, un escritor nacido en Calarcá que produjo un importante libro titulado Suenan Timbres. En Suenan Timbres se encuentra el germen del minicuento que se produce en Colombia. Sí, en Colombia empezó a haber en los años 70 unas convocatorias en la prensa a concursos de relatos breves. Fue como la primera manifestación en términos de aglutinar alrededor del género. En los años 80 ya hay libros de solo minicuentos, de solo minificción, como por ejemplo Jairo Aníbal Niño, ya tiene Nicolás Suescún, Fallad, ya han hecho libros en los que o bien hay una alta proporción de minicuentos o bien están dedicados exclusivamente al minicuento. Pero, digamos, todavía es algo que está surgiendo. En los años 80 ya se hace una revista especializada en minicuentos y se hace oficialmente un concurso nacional de minicuentos y alrededor de esta publicación, que se llamó Equoreo, empezó a haber un fuerte movimiento literario en tanto género de minificción. El encuentro inicialmente quiere mostrar el resultado del trabajo de los grupos de investigación sur de la Universidad Nacional del Departamento de Literatura y del grupo y mini del Departamento de Lenguas, pero además generar una mayor difusión del género. En este momento, por ejemplo, estamos en el primer encuentro nacional de minificción, un poco haciendo eco de los encuentros internacionales de minificción. Ahorita, en noviembre, se celebrará en la Patagonia el quinto congreso de minificción. Incluso hemos querido mostrar la fortaleza de Colombia en publicaciones, en investigaciones, en revistas, para ver si nos dan la sede, no para el sexto, porque el sexto sería en Europa, es una vez en América, una vez en Europa, sino para el séptimo encuentro internacional de minificción. Vaca Mujer Esta era una señora que tenía por dentro una vaca y cuando ella pasaba por el frente de un expendio de carne, los ojos se le llenaban de lágrimas. Se ponía muy triste y gemía muy largo y cantaba canciones melancólicas que arrastraban las emes y los vecinos la escuchaban en la soledad de su casa, donde gemía como los ganados en el patio del matadero. Me parece muy interesante y valioso que haya un encuentro nacional de minificción aquí en Colombia por varias razones. Una muy importante es la difusión que nuestro género todavía necesita. La minificción es un género que ha sido descubierto por la crítica hace relativamente poco, a pesar de que, digamos, a mediados del siglo XX empezaron a aparecer las primeras antologías de minificción, la crítica lo descubrió, digamos, en los últimos 20 años. El concurso nos ha servido para ver la cantidad y la calidad de buenos escritores que hay en Colombia. Ha sido muy difícil poder elegir un narrador, porque realmente el nivel ha sido excepcional. Y, bueno, pues formar parte del jurado, gracias al profesor Ringo González, me ha servido para estar aquí, para conocer vuestra realidad también. Muy importante, no se conoce un país sin conocer a la gente, su cultura. Podemos saber mucho de literatura, pero lo importante es lo que están sintiendo los ciudadanos en la calle. Que se realice un encuentro nacional de minificción en Colombia significa que el género ya ha sacado cartas de ciudadanía y que existen en Colombia una cantidad muy importante de autores en el género de la minificción, de críticos, de profesores, de lectores que están interesados en el género. Así que, desde todo punto de vista, este encuentro es muy importante y muy valioso. La minificción, a través de sus relatos escritos, ha permitido al hombre traspasar sus historias y vivencias por múltiples generaciones. Gracias a los cuentos, fábulas y poesías, podemos saber qué pensaban nuestros antepasados, pero también qué visión del mundo tienen las nuevas generaciones. Discusión científica. Es un virus, dice uno. Es una clara, evidente bacteria, afirma otro, con más títulos. Llamémoslo microorganismo, propone conciliador un tercero. En todo caso, no hay dudas de que se trata de un microorganismo pequeño, pero bien formado, con características capaces de enloquecer a cualquier científico. En este momento está siendo una striptease. Ha sido para mí un orgullo muy grande que me nombraran uno de los jurados en el concurso de minicuento Jaime Alberto Vélez. Entonces, fue una sorpresa y una sorpresa muy agradable encontrarme con que llegaba a mí semejante cantidad de minificciones de tan alta calidad, agradable y al mismo tiempo incómoda, porque para el jurado es un problema cuando el nivel general es muy alto. Se hace más difícil elegir. Y además, claro, hay un premio y uno no puede dejar de sentir que hay un elemento de injusticia y de arbitrariedad en elegir uno solo entre tantos autores que merecerían de una u otra manera recibir algo. Para seguir desarrollando estos géneros narrativos es indispensable abrir espacios de divulgación. De aquí la importancia de la realización del primer encuentro nacional de minificción organizado por las universidades pedagógica y nacional. Bueno, el encuentro ha sido bastante variado y eso nos ha permitido conocer perspectivas internacionales y nacionales acerca de este tema. En cuanto al proyecto de investigación, nos sirve mucho también la formación pedagógica, ya que pues con el problema actual en nuestra educación y en el currículo, los jóvenes no están leyendo. En los colegios es muy difícil llegarle a los niños por medio de la literatura y creo que la minificción nos permite acercarnos a ellos, ya que por la brevedad de los textos y las temáticas es fácil que ellos también logren como encarretarse en la literatura. Naxos. Con calculada suavidad depositó el cuerpo dormido sobre la arena dorada de la playa. Se detuvo un momento mientras retrocedía para contemplar por última vez la piel bronceada por el sol de Creta, los cabellos negros y fuertes como crines de caballo, los labios que le arrancaron el juramento que estaba a punto de romper. Sin embargo, nada de esto lo hizo vacilar, ni siquiera lo estremeció pensar que la abandonaba a su suerte, pues seguramente no faltaría el borracho que la confundiera con una princesa y, enloquecido, quisiera casarse con ella para hacerla su diosa. Luego, continuó avanzando hacia el barco donde su futuro la guardaba mecido por las olas, para esperar pacientemente a que el viento hichara las velas negras y alejarse de la terrible verdad que comprendió la tarde anterior. Había matado al monstruo equivocado. El día de hoy quisimos conectarlos con esa parte de la vida que está constituida con las historias fascinantes y las narraciones fantásticas que le dan color y alegría a la existencia. Quisimos ponerlos en contacto con aquellos escritores que nos han hecho emocionar, que han estimulado nuestra imaginación y que nos han hecho reflexionar sobre nuestra propia vida a través de sus minicuentos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo.pedagogica.edu.com Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!